Tras un banto de neblinas no las hemos de olvidar Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y rupe el mar Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar Pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar Por ausente y por vencido bajo extraño pabellón Ningún suelo más querido de la patria en la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión Rompa el banto de neblinas como un sol nuestro ideal Las Malvinas, Argentinas, en dominio ya inmortal Y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral Brillo patria en tu diadena ¡Gracias! Brillo patria en tu diadema Brillo patria en tu diadema, la perdida perla estudiante Quiero ganar tu движBE entonces lo más querido de la patria, la perdida e la perdida Grillo patria en tu diadema, cuGE DR.